Si les parece, vamos a hablar de una foto Exacto, vamos con eso Que los obispos están pidiendo que no se pase más Vamos a explicar Vamos a explicar ¿Qué es esta foto que está circulando y que generó polémica? Bueno, él es el Puigari, el obispo de la ciudad de Paraná Que está en compañía de Jorge Nicolás Martínez Que es hasta el momento el único imputado por el femicidio de Fátima Florencia Acevedo Esta fotografía comenzó a circular sobre todo en redes sociales Sobre todo en la red social de Facebook hace algunos días atrás Luego desde que se conoció el lamentable desenlace de este femicidio a la ciudad de Paraná El pasado 8 de marzo Una fotografía que comenzó a circular Y a partir de esta situación La iglesia puntualmente lo que pide es que no circule más Hay que decir también que Puigari Estuvo involucrado en un proceso también por encubrimiento De un cura de un caso muy reconocido Hace algunos años atrás Por un terrible caso de abuso sexual también Esto es lo que en estos momentos está sugiriendo La iglesia con algunos obispos para que esta imagen deje de circular A través de las redes sociales para evitar de alguna manera la asociación De estos dos personajes Claro está que no estamos cumpliendo el pedido de la iglesia por un lado Por otro lado También hay que decir que esta foto tampoco dice más que esto No Es una foto Es una foto Es una foto No dice nada Si hay que decir que Puigari es un hombre polémico Por lo menos Fue en su momento polémico Ahí está la nota de análisis digital En donde bueno El título confirma lo que veníamos diciendo Obispos piden que no se difunda más La foto del femicida de Fátima Acevedo Con Puigari Bueno decíamos polémico Sobre todo cuando se destapa el caso Ilarraz ¿No? Y los abusos de Ilarraz En su momento En un gran programa Llamamos Zona Crítica Mostramos las actas de la investigación canónica Porque todas las víctimas de Ilarraz Declararon primero en el arzobispado Este señor junto con este aislado Carlic Encubrieron al pedófilo de Ilarraz De hecho hubo un proceso el año pasado Por el encubrimiento de esta causa Exactamente Y estaba claro como ellos participaban de la Si no era secretario del arzobispo Puigari pegar en el palo Pero tenía un Estaba enterado de todas las declaraciones Que hacían las víctimas en todo momento Bueno ahí está La foto que el Que desde el arzobispado Se pide que no se difunda Martínez que es Saga responsable también el arzobispo De sacarse la foto Muchachos esto Con las redes sociales además es así Vos te sacás una foto Si, si, si De todos modos Yo no creo que ninguno de nosotros Vaya por la calle Pidiéndole Antecedentes penales A la persona con la cual No, no Por eso al principio decíamos No hay una asociación de por si claro No dice absolutamente nada Son hechos totalmente separados Un encubrimiento por un lado Pero por el otro también Este, femicida Que es el único imputado Hasta el momento Por el femicidio De Fátima Acevedo Nada tiene que ver Pero bueno Para evitar algún tipo de asociación Esta es la petición Que de alguna manera Está llevando adelante La iglesia en estos momentos No hay una asociación de incluso Gracias por ver el video